Yo, blowin' up the clouds we hear the anal sea Yeah, official off the line, slide on your block and pop the top and then we Scouse, 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 scouse Pero ahora tipo el creepy, 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 creepy También tenemos cus, 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 cus Los grandes quieren, creepy, 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 creepy Todas las baby quieren, cus, 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 cus Los grandes quieren, creepy, 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 creepy Todas las baby quieren, cus, 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 cus Los grandes quieren, cus, 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 cus